Y un gesto obsceno contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, le salió caro a un joven de 17 años que tendrá que pagar 20 horas de servicio social. El adolescente le ofreció disculpas a Correa y narró la inesperada reacción del mandatario. Me toma del pecho y me dice, muchachito malcriado, aprende a respetar, soy tu presidente. ¿Solo eso te dijo el señor presidente? Sí, solo eso, nada más. ¿Tú le contestaste algo al señor presidente? No, no le contesté nada. Yo lo tengo como un malentendido, no tanto como una falta de respeto. Pero si así lo fue ante el presidente de la república, pido mis disculpas de nuevo a él.